jajajaja siiiiiiii no van tu no vayas ات Aplota citar que tampo es pa ese aaaah ¿que? apre те aaaah jajajajaja jajajajaja ya es mi yo tu loo aludor jajajajaja yo tu yo ya real jajajajajaja jajaja aavr´s bájajaja JULIUUS ¿Te has trabado? Si jaja he checano ¿Te has trabado? No, 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 no... el día de hoy el día de hoy el 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 Vámonos, ahora vamos a conectar la chimica. Se me vuelve a venir el sustito. Atraso tu pantalombro. Se te conecta Pabamos. Pabamos gracias. Tenga, veamos. Se cacos rápido? Ya se cazó? Si se cazó ? T prototy ? Ya se cazó... ¡Órale, flaco! Y bueno, me he cerrado, ¿cuánto ya casi hubiera levantado? ¿Así? Ahí él 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 la marca en el momento que se levanta aquí sí la 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 no se puede hacer el secundario se muestra que hay un reto malo de humano como tiene que irse se muestra que hay un reto malo de humo no puede ni que lo diga lo que haremos no se está así como no ahhh jajaja 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 ¡Pues le dios! ¡Que quema el rodado! ¡Vámonos! ¡Se muestra de rivales! ¡En este momento! ¡Piérdele el miedo! ¡Puérdelo! 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 ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Puérdelo! ¡Párate, mone! ¡Dile a este señor que no! ¡Puérdelo! ¡Puérdelo! ¡Ya lo sé! ¡Dale, cómo lo pican al pobre! ¡Ya llenéalo! ¡Vámonos! ¡Avrete, Tommy! ¡Ábrete, Tommy! ¡Puérdelo! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Qué tipo! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! A la cámara, no. A la cámara no. A la cámara no. Tengo que hacer tiempo. Te voy a hacer un maravilloso. Si a mí me pese a la cara. Aquí le voy a un maravilloso. A ver, no, 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 no. No, 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 no. Ya, bueno, ya saqué el poder. Tengo que hacerba un montón de dinero efectivísimo. Conocí a un montón de dinero efectivo. Tengo que lo hago con el dinero. Un montón de dinero efectivo. Tengo que hacer unas ganas con el dinero. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¿Pomson? No lo tengo, ahora no lo traje. ¿Pomson? No lo tengo, ahora no lo traje. ¿Pomson? ¡Ay, ve, lo está ocupando aquí arriba, ¿eh? ¡Ay, ve, lo está ocupando aquí arriba, ¿eh? La maleta de tres. Yo le digo las compuertas. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo oiya hace un poco pronto rompió eso? ¿Cuándo? 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 Olé, le chiquéis... el 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.